Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te dotes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te dotes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supías cuánto tiempo esperaba, creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado, que estoy envenenado Y la cura solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar, en el medio del mar Es que siempre me la paso, la paso Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te dotes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te dotes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta No te dotes como en directa ¡Gracias! ¡Gracias!